...tribunal, y ahora lo entiendo, como diciendo eso no lo podía venir a decir acá, estaba todo arreglado. ¿Cómo iba a decir que el general Barça no estaba diciendo la verdad? A Correa Belisle lo eligen aparentemente como chivo expiatorio, porque Correa Belisle empieza a investigar, ve las cosas raras, comienza a denunciar el papel que tuvo inteligencia del ejército en el encubrimiento, y se convierte en un obstáculo para la historia oficial. Termina él imputado, falsamente, con pruebas absurdas, de encubrimiento. Y después vino el retiro.